Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a Espacio de Gestión, el programa decano de la radio universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Estamos llegando al final del año, y si los números no me fallan, este es nuestro año ocho de transmisión, y nuestro segundo tercer año en Zona Pucasí, que estamos muy contentos de que nos acompañen. ¿Y saben qué nos pone muy contentos además? Cuando tenemos la posibilidad en el programa de hablar con participantes de la maestría en gerencia social, que vienen al programa, y nos cuentan de los hallazgos, de los trabajos, de sus tesis de investigación, para obtener el grado de magíster. Han pasado muchísimos por acá, hemos podido conversar con muchos de ellos, y hoy vamos a hacer lo mismo con un reciente tesista, es decir, es de dos semanas, que es magíster. Él es Roger Bustamante, se los quiero presentar inmediatamente. El tema de su tesis fue un estudio de caso de la Asociación Educativa Privada Sin Fines de Lucro Enseña Perú. Recordarán ustedes que Enseña Perú ha estado en este programa contando los objetivos y la lógica de su trabajo. Bueno, Roger los investigó, y claro, le interesaba saber, ¿esto que está haciendo enseñar Perú impacta o no impacta en la calidad educativa de las escuelas públicas donde se intervino? Y acota un periodo de tiempo, del 2012 al 2014. Va a ser muy interesante conversar con él. Roger, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Mucho gusto de estar presente aquí. Encantado de tenerte, Roger. Yo te iba a preguntar de frente por la tesis, porque el tema me parece absolutamente interesante en relación además a invitados que hemos tenido en el programa. Claro. Pero quiero que me cuentes antes, ¿por qué alguien como tú, de tu edad, decide por una maestría en gerencia social? ¿Por qué lo hace? Bueno, primero porque, bueno, yo soy sociólogo de formación, ¿no? Y yo estoy en el espacio privado, trabajo en el espacio privado, pero veo temas de responsabilidad social. Entiendo. Trabajamos proyectos de desarrollo, ¿no? Con la comunidad y tratamos mucho de articularnos con proyectos o intervenciones públicas, ¿no? Para tener un mayor alcance. Entonces, yo creo que investigando sobre la maestría de gerencia social, me daba las herramientas, ¿no? Para trabajar este tema de articulación, ¿no? Con políticas de desarrollo, políticas sociales, políticas públicas, ¿no? Entonces, creo que me ha dado mucho ese tema, ¿no? Me ha ayudado el tema de la articulación, de poder generar alianzas, ¿no? De acuerdo. Eso es una maestría que puede tener un pie en lo privado y un pie en lo público y comunicarse con facilidad. Sí, yo creo que sí. Yo creo que un gerente social debe tener herramientas para tener capacidades de articulación, que me parece fundamental en estos tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó la investigación? Propiamente la investigación, más o menos tres años, ¿no? Este, de tiempo. ¿Tres años? Sí. Sí. Demoró, tuvo su... Es un tramo largo, ¿no? Sí, sí, un tramo largo, bueno, por unas idas y venidas, pero yo creo que contento por los resultados, por los hallazgos, ¿no? Como has comentado, ¿no? Obtenido. ¿Es una maestría difícil? Es decir, ¿los cursos son complejos? Yo creo que es una maestría que, así como tiene cursos, digamos, manejables, otros, digamos, que un poquito más complejos, pero más que todo, yo viendo lo positivo, es una maestría que convoca a mucha gente con diferentes carreras y esa interacción interdisciplinaria es muy rico, ¿no? Tú puedes trabajar, cuando haces tus trabajos de grupo, con alumnos, con alumnos que son economistas, enfermeras, ingenieros, contadores, unos que sociólogos, arquitectos, y en verdad eso creo que le da un plus, ¿no? Porque... Un matiz diferente, dirías tú. Claro, genera mucha interacción y obviamente que aprendes de otras experiencias, ¿no? Y gente que también viene también del sector público, ¿no? Buen punto. Sí. Y la parte matemática de la gerencia estadística. La gerencia financiera, como le llaman. Bueno, yo como sociólogo no confieso que la sufrí un poco, pero obviamente con estudiando y afortunándose con el tema, o sea, es necesario manejar este tema. Algo muy importante de los proyectos, políticas, intervenciones, sea pública o privada, es el tema presupuestal. De acuerdo. ¿No? Y es necesario tener esas nociones, ¿no? Dejar, ¿no? Si los alumnos, me dices, son... o sea, vienen de diferentes disciplinas, hay una experiencia multidisciplinaria en el aula, ¿qué ocurre con los profesores? Debe ser la misma diversidad. También, claro, también hay profesores de distintas carreras, ¿no? Con mucha experiencia también en el plano público, eso es un plus, digamos, que tiene la, la, este, la gerencia, esta maestría, ¿no? Pero también, obviamente, con una visión desde lo que se hace también del espacio privado, porque yo como una persona que trabaja en responsabilidad social en el tema privado, también quería tener esa retroalimentación, ¿no? Claro, claro, claro. De acuerdo. ¿En qué fase de la maestría decides que este es un tema que te interesa? El de investigar Enseña Perú y saber el impacto. Fue en el curso de fundamentos, fue en la primera, en la primera, el primer ciclo de la maestría, a raíz de que hicimos una investigación con un grupo de compañeros, ¿no? Hicimos un ensayo justamente sobre esta, esta organización. Uno de los alumnos era, había participado en el programa que tiene Enseña Perú. ¿Como voluntario? Como profesor, sí, como profesor voluntario, y pues nos dijo, bueno, investiguemos, ¿no? Y la primera llamada de atención, curiosidad, como sucede cuando uno investiga, fue pues que era una organización que desde sus principios generaba resultados, ¿no? Impactos, ¿no? Mejoras en sus alumnos en los cuales intervenía. Entonces, esa fue una de las razones para seguir investigando. Hicimos un ensayo interesante, que lo trabajamos con el profesor, si no me, si mal no me equivoco, Percibo Adía, que fue el curso, un curso conceptual, pero obviamente este aplicativo, ¿no? Este, y eso no me permitió, ¿no? Seguir adelante luego ya con la investigación, poco a poco profundizar, ¿no? Por curiosidad nada más, ese primer ensayo de aquel primer ciclo, digamos, fue insumo después para la investigación. De hecho, de hecho fue insumo para una parte del análisis que yo hago en mi investigación, que es el tema organizacional, ¿no? Ah, ok. O sea, eso me ayudó mucho. Obviamente ya yo profundicé en otros temas que eran parte de la investigación, ¿no? No, me parece interesante cómo concatenas, cómo amarras una cosa con otra, ¿no? Sí, sí, me ayudó mucho, ¿no? No quedan sueltas ahí. Obviamente, obviamente que lo cité, ¿no? De acuerdo, no, lógico. Una tesis como esta, ¿dónde coloca el asesor de tesis? ¿Qué rol juega? ¿Qué tan importante es? A ver, el rol era principalmente las coordinaciones para la retroalimentación, ¿no? Es, yo creo que para cualquier tesista, cualquier investigación, tener feedback, tener estos espacios de intercambio, es muy importante, porque cuando estás muy metido en la investigación, uno, claro, está con sus ideas, están con su enfoque, pero a veces te cierras, ¿no? Entonces, hay momentos donde la investigación te plantea nuevas cosas. Entonces, necesitas salir de ti mismo, por así decirlo. Y una millada externa muy útil. Claro, es muy útil, ¿no? Es muy útil. Y obviamente aquí, por ser el caso educativo, también implicaba conversar con otros actores, porque es tan complejo este caso, ¿no? De acuerdo. Te propongo algo, y para ya entrar de lleno a tu investigación, Roger. Sí. Para quienes no conocen Enseña Perú, la organización, cuéntanos de ella. Es una organización que se funda, es una organización sin fines de lucro, que se funda el 2009, ¿no? Ya tiene nueve años trabajando, y cuyo objetivo, dentro de lo que yo investigué, es trabajar o captar jóvenes egresados de universidades privadas, públicas, ¿no? Para que ellos puedan enseñar durante dos años en colegios ubicados en zonas vulnerables, ¿no? Y generen impacto. ¿Cuál es su objetivo a largo plazo? Es este, poder mejorar la oferta educativa, ¿no? La calidad de la oferta educativa a través de su intervención. Tienen una visión que el año 2032, ocho de cada diez alumnos puedan acceder a una educación de calidad en el 2032, como digo, ¿no? Básicamente ese es la, el objetivo que ellos tienen, ¿no? ¿Cómo insertan a sus profesores en la escuela pública? A ver, ellos tienen un programa de, digamos, de selección, que es bastante riguroso, eso por ejemplo es un, algo muy interesante. Es un valor que recato mucho en la investigación, porque cualquiera no puede entrar. Tiene que ser un, un joven egresado, que tenga características de, por ejemplo, un buen rendimiento académico, ¿no? Que tenga experiencia extracurricular, que está relacionado al tema de voluntariado, tema de vocación de servicio. Eso de por sí ya son dos filtros muy interesantes, ¿no? Aparte hay una serie de evaluaciones, ¿no? De, 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 este, evaluaciones psicológicas, también el tema una entrevista presencial, y bueno, y los convocan y, y este, así es como los captan, y luego ya hay un proceso de preparación propiamente para que sean profesores en, en los, este, centros educativos donde son convocados, ¿no? Siempre me pregunto en los voluntariados que hacen filtros, y que me parece importante que los hagan, siempre cómo queda aquel que quiso ser voluntario y le dijeron, tú no puedes. Claro, a ver. Porque eso debe ser muy duro también. Sí, de hecho, ¿no? De hecho, yo creo que hay un tema aquí de por medio, ¿no? Que es el tema, si uno quiere impactar en la educación, bueno, tiene que hacer filtros duros, ¿no? Eso es, de por sí, una propuesta, una propuesta, ¿no? Por ejemplo, tuvieron, en el periodo que yo investigué, tuvieron mil quinientos postulantes, solo ingresaron sesenta. ¡Toma! Claro, entonces... Bueno, pero mil quinientos tienes para elegir los sesenta mejores también, ¿no es cierto? Claro, claro, los sesenta mejores. Entonces, ahora ha aumentado su cantidad, porque están interviniendo en otras zonas del país, pero, o sea, sí es bien riguroso. Yo conozco casos de personas que intentaron ingresar y no ingresaron, ¿no? Y sí reconocen que el proceso es, no es fácil, ¿no? Entonces, exige mucho compromiso y conocimiento y también de tener determinadas habilidades sociales, ¿no? De acuerdo. ¿Rescatar que no ganan un centavo? No, sí, sí hay un sueldo, el cual es un sueldo que es como de profesor, ¿no? Que el cual ellos lo financian a través del sector privado, ¿no? De acuerdo. Pero auspicios y apoyos. Auspicios y apoyos, ¿no? Del sector privado. Sí, sí ganan un sueldo. Pero, como digo, teniendo esta antecedente de tener un compromiso, todo un trabajo extracurricular de voluntariado, ¿no? Ese es el perfil que buscan, ¿no? De acuerdo. En tu investigación, ¿pudiste determinar si había sesgo de género, si había más hombres que mujeres, más mujeres que hombres? En el, bueno, en las personas que yo entrevisté, era bastante equilibrado. Era bastante equilibrado. El voluntariado, digamos, y en los dos, sea hombre o mujer, eso era lo interesante, que tenían la misma visión. Eso fue muy importante, ¿no? Sea hombre o mujer, yo quiero impactar en el aula. Yo quiero tener un grupo, y no que uno o dos mejoren, sino que todo el aula mejore. Eso de por sí ya era, no había género. Y eso es, me parece algo importante en ser profesor o profesora, ¿no? ¿Y sesgo en las carreras de origen? ¿Son de ciencias, son de letras? Era, a ver, las que yo identifiqué, por ejemplo, tenías ingenieros, administradores, psicólogos, comunicadores. Tenía, era variado. Sí, tenía, tenía una, tiene un tema variado, al menos en la investigación que yo he realizado. De acuerdo. ¿Los profesionales elegidos podían elegir las zonas de trabajo o enseña Perú, los coloca un poco? Los coloca un poco, no al azar, sino de acuerdo al requerimiento, porque ellos lo que hacen es cubrir plazas. Hay dos planos de coordinación, ¿no? Primero con el sector público, que te dice, sea a nivel de gobierno regional o de la UGEL, o de la ADREL misma, que es las direcciones regionales de educación. Le decían, bueno, hay estas determinadas plazas en determinada zona, puedes cubrir allí, ¿no? Y lo otro también está relacionado, la articulación con la empresa privada, que le decía, bueno, yo te apoyo, pero deseo que impactes en determinada zona donde yo es mi zona de influencia. Entonces hay una especie de negociación, de articulación que hace, que hace Enseña Perú, que es, que yo lo llamo como un enfoque territorial, para, para poner a determinados, este, profesionales, ¿no? Para que enseñen, ¿no? De acuerdo. Coordina con los dos bandos, por así decirlo. Sí, de acuerdo. En la medida en que son profesionales que van a entrar al aula, son profesores de reemplazo, dices tú. Sí. No le están quitando el puesto a ningún profesor. No, no, son plazas que están cubriendo, más bien. Exactamente. Lo menciono porque, inicialmente, los profesores podrían haber sentido niveles de desconfianza frente a este proyecto, ¿no? Sí, de hecho, ellos enseñan durante dos años, ¿no? El primer año es un año de adaptación, obviamente, de entrar en confianza en el entorno, porque tú no eres un profesor de carrera. Exactamente. ¿No? Eres alguien que, digamos, una persona que tiene el afán de, o la intención de generar cambio. Y entras en una cultura organizacional que quizás no tiene nada que ver contigo, digamos, ¿no? Lo interesante es que en los colegios donde ya tienen varios años, ya ha habido un proceso de adaptación. Ajá, interesante. A partir del tercer año, por ejemplo, yo trabajé con, como estudio de caso, en el colegio Fía Alegría de Ventanilla. Y Luis Aztraín, que también está ubicado en esa zona de Ventanilla y Callao. Este, y ya había un proceso de aceptación, no solo de los profesores, sino también los directores y subdirectores que los esperaban. Bueno, ya tenemos para cubrir plazas, ¿no? Para cubrir plazas. Entonces, eso era importante, ¿no? Ya estaban comprometidos. Que ya estaban comprometidos. Y generaba mucho el tema de la cultura y el... Roger, me tengo que ir a la pausa. Listo. Pero como tu investigación tiene que ver con impacto, yo quiero regresar para ver cómo me diste impacto. Genial, genial. ¿Dónde construiste una matriz? ¿Qué indicadores tenías? Tu investigación fue más cuántica y cuál y más cuál y qué cuántica. Quiero que me cuentes todos esos detalles. ¿De acuerdo? Listo, de acuerdo. Gracias por estar con nosotros, Roger. Pausa, pausa breve. Y seguimos aquí, en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regresamos. Continuamos en el programa, estamos con Roger Bustamante, joven y reciente magíster en Gerencia, en Gerencia Social, ya es un gerente social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y nos está contando aquí en el programa de su investigación. Una investigación que tiene que ver con Enseña Perú, una organización que trabaja con organización preparando a profesionales de varias disciplinas, de varias carreras para que se inserten en la escuela pública. Además, en un proceso nos estaba contando Roger muy exigente de esa elección. Roger, nos habíamos quedado antes de la pausa en la medición. ¿Cómo ibas a medir el impacto? Sí, en realidad, la metodología ha sido un estudio de caso, un estudio que en principio partíamos de la premisa de que teníamos resultados donde habían generado impactos en sus jóvenes, en sus alumnos, es decir, en los años que se midió. Los niños habían logrado avances a nivel académico y a nivel de habilidades sociales. Las dos cosas la medían. Entonces, yo partía de esa premisa. Entonces, la pregunta era por qué. ¿Cómo hacían esto? ¿Qué había detrás? Entonces, ahí es donde empieza la investigación. Y yo empiezo a medir, primero, el tema de la organización, las características de la gestión, los procesos que ellos tienen, esto equiparándolo como una política social. ¿Qué procesos hay? Porque lo digo política social porque tiene un impacto público. Por eso es un tema conceptual, que así es como nosotros, como yo lo conceptualizo. Midiendo también las relaciones que tienen o que generan con el sector público y privado. Esto desde el punto de vista de la articulación, que es necesaria en este sector. Pero ahí estás midiendo a la organización. Sí, a la organización. Cómo ellos interactúan. El otro punto que me interesaba mucho conocer era las características de la metodología que ellos usaban. ¿En el aula? En el aula. Para preparar al alumno, perdón, para preparar al profesional, para que él impacte en el aula. Cómo se adaptaba, porque ellos impactaban en diferentes, impactan en diferentes colegios de diferentes regiones y tenían resultados, y tienen resultados. Porque si me lo permite, si en investigación lo que quieres obtener es cuál es el impacto, tienes que investigar necesariamente el camino, ¿no es cierto?, que lleva a que ese profesor, con qué herramientas entra en el aula, a impactar, ¿no es cierto? Claro, así es, así es, totalmente de acuerdo, ¿no? Y por último, cuál era la característica de ese profesor, ¿no? ¿Cuál era el perfil? ¿Por qué era eso importante, Roger? Es importante porque dentro del, digamos, del enfoque educativo que yo manejo, el profesor es una herramienta, no herramienta, perdón, es un recurso fundamental, ¿no? Fundamental, no hay educación sin maestros, ¿no es cierto? Sí, le decía dentro de los autores que investigamos que la calidad de la educación no puede ser mejor que la calidad de sus profesores. O sea, el profesor es un elemento clave, digamos, ¿no? No es el único, porque es una, la comunidad educativa es, implica varios actores, pero, pero sí, sí es importante su participación. Ya de por sí, te adelanto algo, un profesor motivado, un profesor que tiene claro que lo que quiere hacer en el aula, aún en las circunstancias más difíciles, con las carencias de infraestructura, logística y problemas socioeconómicos que puede existir en la zona donde interviene, genera resultados. Es transformado. Eso es vital, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy interesante de la investigación que pude comprobar, ¿no? Interesante. Interesante porque además cuando uno ve, uno ve la brecha de infraestructura que el mismo Ministerio de Educación ha reconocido en más de 50 mil millones de soles, digamos, una cifra. Es barbaro. Inmanejable. Sí. Digamos, claro, todos queremos la mejor infraestructura, pero un buen maestro, como dices tú, maestra, con una motivación, con unas ganas, puede de alguna manera variar o superar la situación de infraestructura que le propone el colegio. Sí, es cierto, ¿no? Ahora, los chicos de estos maestros, eran mejores alumnos, tenían mejores notas, destacaban por encima de sus compañeros. ¿Pudiste mirar eso, Roger? Si bien la investigación estuvo centrada en la, en la, este, en los mismos profesores jóvenes y en la misma organización, en los datos previos que nosotros habíamos investigado de los resultados que ellos habían medido y que también habían, estaban relacionados a la evaluación censal que hace el Ministerio, sí había habido mejoras de los alumnos, o sea, los alumnos se destacaban, que enseñaban con que, que, digamos. ¿Eso era claro? ¿Eso no había duda en eso? No había duda, sí, en los, en los resultados que nosotros habíamos investigado. Entonces, como repito, ¿no? A partir de eso, si ya estaban generando resultados, el, el, la curiosidad, la, la, digamos, el por qué, cómo lo hacían, ¿no? Entonces, nuevamente ahí yo parto el tema de investigar cuál era todo el proceso, ¿no? Que te estoy más o menos comentando, ¿no? De acuerdo. La pregunta un poco antipática de la, de la tarde aquí en esta conversación, en el espacio de gestión es, si fuiste, me dijiste a Fe y Alegría y a... Luis Astraín, que es un colegio. Y Astraín, sí. De acuerdo. Eso es en Ventanilla, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué elementos en común tienen estos dos colegios en la medida en que Fe y Alegría tiene por lo menos el soporte de una gran organización, la entrada religiosa por un lado, los jesuitas, muy clavado ahí, muy presente, frente a otro colegio que está un poco más en la órbita del colegio público, del Ministerio de Educación. Sí, sí. ¿Son comparables? ¿No te generaban conflictos? Bueno, metodológicamente era un tema de que estaban ubicados en la misma zona, ¿no? Eso era importante. Y los dos, bueno, Fe y Alegría tiene todo este apoyo previo y que es un caso de estudio también interesante de los desarrollos que ellos han logrado a nivel educativo. Y Astraín también tenía, tenía este financiamiento no solo con el Estado, sino también tenía financiamiento privado. Ah, correcto. Entonces tenía ahí, tenía ahí este tipo de entrada que también le daba, digamos, ese plus, por así decirlo. Y también le brindaba las facilidades a los profesionales de Enseña Perú para que ingresen, ¿no? Y aparte que eran los colegios con más años habían trabajado. Entonces, por eso me interesaba trabajar en colegios, claro, en estos colegios, porque ya tenían un trabajo de tiempo, ¿no? Que era más importante para medir impacto. Y cuando me dices más años, ¿cuánto tiempo llevaban ellos? Ya ellos estaban ya desde el inicio, o sea, tenían más de tres, cuatro años ya. Más de tres o cuatro años. Sí. De acuerdo. ¿Estos maestros se insertan en primaria o en secundaria, Roger? Ellos, puede ser educación inicial, primaria o secundaria, ¿no? Sí, en cualquiera, sí. En cualquiera, de acuerdo. ¿Cuáles fueron tus conclusiones más importantes? Primero que Enseña Perú es una organización orientada al logro. No se mide por actividades, se mide por resultados. Ojalá todas nuestras políticas públicas se midieran por resultados. La tenía muy clara, ¿no? Y eso lo trasladaban desde sus mismos, lo trasladan desde sus mismos integrantes del staff hasta los profesionales que captan. O sea, los profesionales que enseñan en la aula, ¿no? Yo te mido por resultados. Mi mejor prueba es que, este, tú, a los dos años determinados, toda esta experiencia, tus alumnos hayan mejorado, generado mejoras. ¿Y esa mejora dónde la mides? ¿En las pruebas sensales? En las pruebas sensales, pero ellos también tienen rúbricas, las famosas rúbricas, ¿no? También miden. ¿Tienen sus instrumentos de medición? También, ¿no? Que yo pude tener acceso, ¿no? Me parece que me parece. Tenía a nivel de rendimiento académico y también de habilidades sociales, ¿no? Entonces, primera conclusión es que es una organización que trabaja por resultados y eso te parece bien. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Eso es importante en toda política, creo yo. El segundo punto es, me pareció importante, como el análisis era organizacional, su cultura. Cultura. Es una cultura orientada al logro y es una cultura que tiene un sistema de significados muy cohesionado, por así decirlo, o sea, la tiene en clara y que ha logrado a nivel organizacional este, digamos, empatar las expectativas personales, tanto de los que trabajan como los que enseñan en escuelas, con las expectativas de la organización. Y esa organización, y esa cosa no, esa situación no la logra cualquiera, creo yo. Entonces, por eso me pareció bien importante. Es como una militancia, ¿no? Una mística que existe. Yo diría, bueno, yo decía, ¿no? Obviamente yo sé que esto es un caso, un estudio de caso. Ya me gustaría yo, a mí como profesor, ¿no? Tener esa mística, ¿no? Ese tema de, ese compromiso, ¿no? Eso era muy interesante, ¿no? Y lo veías desde el director ejecutivo hasta el profesor en aula. De acuerdo. Y dime, y en esta lógica de la cultura organizacional, los profesionales que seleccionan Seña Perú son profesionales que ubicarías en una clase media, una clase media alta. Ellos eran de, a ver, lo trato de describir para, porque no lo tenía planteado así, pero ellos son de tanto de universidades privadas, como públicas también, pero más privadas que públicas. Pero hay privadas y privadas y públicas y públicas también. Claro, es, era, ellos buscan en las mejores privadas y las mejores públicas, ¿no? Que se hablan de tipo católica, pacífico, galletano, ¿no? La de Lima también. Y eran... Públicas, Uni, San Marcos. Uni, San Marcos, ¿no? Y también, y también de otras zonas del Perú, pero, 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 como repito, ¿no? El objetivo era, fuera del tema de las, de las características socioeconómicas, era tener estos dos puntos, ¿no? Que sean alumnos destacados, ¿no? Y con esta cartel. Te lo preguntaba porque en la cultura organizacional de la escuela pública, me preguntaba, Sí. A partir de nuestros, nuestro clasismo, nuestro racismo, nuestras fracturas. Sí, sí, claro. Si los profesores venían, venían llegar, pues, a esta, a estos profesores estupendos que venían de una escuela privada o venían de una escuela pública de calidad, digamos, una universidad pública de calidad. Y decíamos, bueno, ¿qué vienen a enseñarnos? Claro. Esta desconfianza tan nuestra, ¿no? ¿No se roye? Sí, sí. Si lo detectaste. Sí, me lo comentaba mucho, inclusive, ¿no? En un principio, cuando ingresa una persona nueva, ¿no? Que, que no tiene nada que ver, al menos desde el punto de vista del profesor, así es. Tiene nada que ver con, con el, con la carrera y con donde estás trabajando, hay ciertas reticencias de aceptación, ¿no? Pero, pero, yo lo, yo lo partía del, del análisis que hacía del perfil de este, de este joven captado. Uno de sus características era generar relaciones que vayan más allá del aula. O sea, tenía que ganarse a la escuela. Tienen que ganarse a la escuela, ¿no? Inclusive en el segundo año, ellos como parte de su obligación, porque es, 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 es un, es un, mejor, más que obligación, la responsabilidad que tienen, no solo es enseñar, sino hacer un proyecto, un proyecto que vaya más allá de las aulas, que involucra a la escuela, en la escuela, sí, a la comunidad educativa, ¿no? Y que puede involucrar a los padres de familia, a los mismos directores y a los mismos profesores. Obviamente que no es fácil, porque los profesores de carrera son personas que ya tienen tiempo y que también manejan sus tiempos, son padres de familia, entonces hay una serie de, de ahí, de, de retos que ellos enfrentan, ¿no? ¿Y los padres de familia recibirán con entusiasmo a los profesores de Duca Perú? ¿O tendrán algunas reticencias también? En lo que yo investigué, en un principio, obviamente, alguien nuevo siempre genera... Resquemores. Resquemores. Claro. Pero cuando un padre de familia ve que su hijo está mejorando... Lógico, todo... Créeme que... Hasta les cuesta decir, qué lástima que terminas y que ya no vas a seguir, ¿no? Qué pena que el resto de profesores no es como este, digamos, ¿no? Claro, claro. Me queda poco tiempo y estoy en la conclusión, logro por resultados, una cultura que tú valoras... Sí. ...que la tienen clara, digamos, saben qué objetivos deben buscar. Sí, sí, es eso. ¿Hay alguna otra conclusión que quisiera señalar? Sí, yo lo que quisiera, dos cosas decir, que me parecieron muy importantes en la investigación. Ajá. Uno, es este carácter articulador que tiene Enseña Perú en un determinado territorio que ha logrado adaptarse, trabajando con el sector público, ya sea gobierno regional, UGEL o la dirección regional, y también a la vez trabajando con los intereses de la empresa privada para impactar a nivel de responsabilidad social, que está muy involucrada en estos temas que ellos trabajan. ¿Te parece una articulación, digamos, porque la necesitan, o sea, es pragmático el asunto, o es una articulación porque creen que si trabajamos todos juntos las cosas van a tener logros mejores? Viene de las dos cosas, en realidad. En parte, claro, uno tiene que manejar como articulador de Enseña Perú, tiene que manejar los intereses de las dos partes, ¿no? Pero lo que sí está claro que entrando en un, focalizándose en un determinado territorio, en determinadas escuelas, tiene mejores impactos, ¿no? Eso es muy importante. Eso no existe una política estatal focalizada, descentralizada de esa manera. Por ejemplo, yo quiero impactar en el Amazonas, que es una zona muy golpeada en el tema educativo. No existe. No, donde yo determine recursos, tanto económicos como logísticos, como recursos humanos, no existe. Y esa, por ejemplo, es una experiencia interesante para tomarlo en cuenta, ¿no? De lo que hace Enseña Perú. De acuerdo. Y me vas a mencionar uno más, un cuarto punto. Sí, el otro punto es que ellos ya tienen, en la actualidad, más de 300 egresados que han impactado, ¿no? O sea, 300 personas que han entrado a la escuela y ya salieron de su labor. Sí, que han dedicado dos años de sus talentos, de sus habilidades en la escuela y que han impactado. No existe en el Estado una política pública que genere este tipo de compromiso social. O sea, que le diga al joven que egresa, tú tienes la oportunidad de brindar un servicio social. Casi como un voluntariado civil. Como un voluntariado civil, por así decirlo. No existe una política en el Ministerio de Educación. Eso a mí me parece muy interesante. Y que le brinde no solamente, obviamente, la experiencia de volcar tus habilidades, sino también, por ejemplo, incentivos como un tema, no solo un sueldo, sino un tema de acceder a determinados estudios, una beca, ¿no? O sea, no hay este tipo de política, ¿no? En Alemania tú tienes o el servicio militar o voluntariado civil. Claro. Y los muchachos van al servicio civil. No yendo muy lejos, Chile también lo tiene, ¿no? Imagínate. Entonces, eso es algo que no existe en el Ministerio de Educación. Que lo planteas como una posibilidad. Como una posibilidad, obviamente, del trabajo a trabajarlo. Obviamente, no es fácil porque el Ministerio ya tiene sus pautas y no es fácil generar cambios, sobre todo en el tema educativo. Una última. Por favor. Es, ellos han logrado, este, bueno, toda esta experiencia, yo creo que es importante que la sistematicen, ¿no? La educación no puede generar cambios sin evidencia. ¿No lo han hecho todavía? Tienen experiencias, y justo a eso iba, y ya han logrado volcar este programa que ellos tienen de preparación a un programa que se llama Qué Maestro, esto es reciente, donde usan toda esta experiencia de formación, pero dirigida a docentes de carrera. Entonces, ya están usando estas herramientas, estos conocimientos para a los profesores de carrera, darles esta formación, ¿no? O reforzarla. Ni hablar. Ni hablar. No, es sin duda un proyecto muy interesante, el de Educa Perú. Y más interesante es que tú lo hayas investigado, Roger, y tengas estas evidencias tan interesantes. El tiempo nos ganó. Quiero agradecerte muchísimo que hayas tomado el tiempo. Te agradezco a ti, Carlos, por la entrevista. Estar con nosotros. No sé, cum laude, ¿qué te pusieron? Bueno, no logré, no logré, pero casi, 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 estuve cerca, pero feliz, ¿no? Feliz de, no solo investigar, sino generar un aporte, ¿no? Totalmente. Y con el compromiso de seguir trabajando el tema, porque no solo es apasionante, sino retador el tema educativo, ¿no? Además, en pocos meses, seguro, esta tesis va a estar ya en el registro de tesis de la universidad y al alcance de quienes quieran. Sí, sí. Es más, me comentaron que hay dos personas que ya están investigando desde otro punto de vista. Educa Perú. Y enseña Perú. Enseña Perú. Enseña Perú. Sí. Estupendo, me parece que es un aporte importantísimo. Estamos volando en tiempo. Roger, mil gracias nuevamente. Gracias a ti, Carlos. Pausa, pausa y seguimos con más. Quédense en Espacio de Gestión. Muy bien, seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y es un buen momento para hacer un análisis, ahora que estamos a fin de año, sobre el comportamiento de los medios de televisión, sobre todo en la relación con los niños, las niñas y los adolescentes. Miriam Larco es secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, Concord TV, una organización que permanentemente está trabajando monitoreo de medios. Yo creo que va a ser útil conversar con ella porque además es una información la que nos trae que tiene que tiene data de base, es decir, ya hay posibilidad de comparar en el tiempo algunas evoluciones. Miriam, como siempre, bienvenida. Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, un honor estar acá en la factoría, siempre. ¿Qué cosa es Concord TV para algún despistado que quizás todavía no lo conoce la organización? Bueno, es el Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Es una entidad creada por la ley, no es una organización que pertenece al Estado, no somos un ente que regula ni que sanciona, sino somos la suma de la sociedad, de la empresa y del Estado. Por ejemplo, están las facultades de comunicación, están los medios tanto comerciales como educativos, está la Asociación Nacional de Anunciantes, la Asociación de Consumidores, el Colegio Periodista, el Colegio Profesores, el Consejo de la Prensa, ONGs de Comunicación. Somos 10 instituciones que hace 14 años nos reunimos a preguntar qué hacemos por la mejora de los medios de comunicación. Como vuelvo a repetirte, sin que esto implique regular ni sancionar, no tenemos por ley la facultad, sino de brindar opinión y dar herramientas a los comunicadores para que hagan un excelente trabajo. Porque, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, no habían estudios de lo que pensaban las audiencias. ¿De qué año me estás hablando? De en el 2006. En el 2006. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer estudios, vamos a recoger lo que piensan más de 9.000, ahora tenemos 10.000 personas haciendo entrevistas en 20 ciudades del país. Una base grande. Grande, desde el 2006, donde te dice un año que dicen los adultos de 20 ciudades, estamos entrando también al mundo rural, y este año hemos hecho también el resultado de niños, niñas, adolescentes. En 20 ciudades, 9.500 niños entrevistados, niños y adolescentes entrevistados, que te dicen el uso de los medios, su consumo, y también califica qué tal van los medios. En medios en general, radio, televisión, internet, ¿no? Entonces, esto nos da a nosotros rutas desde el Estado para ver políticas públicas, ¿no? En todos, ¿ah? Ministerio de la Mujer, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Cultura, Presidencia, todos los ministerios ligados al tema de comunicaciones, y también de la sociedad civil, porque esto luego se entrega a los comunicadores para también ver sus audiencias. Dime una cosa, Miriam, la primera encuesta que hiciste, la primera investigación sobre el consumo de medios en niños, niñas y adolescentes, ¿en qué año fue? En el 2007-2008. O sea, casi el comienzo, digamos. Sí, siempre se han venido trabajando, por supuesto, con menos entrevistados, pero en el tiempo se ha ido fortaleciendo, y además, despertando el interés de los medios, porque los medios, al principio, pues... Eran reticentes. Así es, el tema del rating era un tema básico, el tema de las encuestas hechas por determinada empresa también, entonces, entrar con estas encuestas, pues, desde el Estado, con fondos del Estado, decían, no es tan claro. Entonces, ahora, poco a poco, estos resultados son esperados a nivel nacional, porque se hacen, además, por ciudades. Yo, por ejemplo, acabo de venir de Trujillo, me voy a Chiclayo, y yo le digo a la ciudad cómo están sus niños y adolescentes. O sea, desmenuzas por capital de región. Así es, y por género, ¿no? Y por edades, entonces, también es una encuesta que yo puedo decir que piensan los adultos mayores sobre estos temas. Entonces, nos permite trabajar, como te digo, en distintos sectores, con distintos públicos a nivel nacional. Si estás desde el 2007, 2008, haciendo esta encuesta, van ocho, ocho encuestas, van ocho en total. Bueno, por cada, como te digo, adultos y niños, ¿no? Siempre no se ha perdido ese ritmo que nos ha permitido. No has perdido el ritmo, eso te quería preguntar. Que nos ha permitido luego, como tú bien dices, controlar, ver los cambios. Por ejemplo, ahora tenemos cambios increíbles en el tema de niñez y adolescencia. Me vas a contar, me vas a contar un ratito. Quiero solo terminar de entender el marco de trabajo. ¿Cómo se financia Concord TV, Miriam? Nosotros, de acuerdo a la ley de radio y televisión, recibimos fondos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, nosotros nos reunimos con los consejeros, que son ad honorem, una vez al mes. Ellos son elegidos por sus instituciones y hacemos un plan de trabajo que parte de lo que nos dice la ley que debemos hacer. Entiendo. Entre ellos, las investigaciones, reconocimientos públicos a periodistas o comunicadores o programas que hacen bien al Perú, concursos públicos, audiencias públicas. Entonces, hacemos un plan de trabajo, pero también, poco a poco, políticas públicas que vienen de distintos ministerios, también han involucrado al Concord TV, como, por ejemplo, el Consejo Educativo, ¿no? El Consejo Nacional nos pide en el Proyecto Educativo Nacional hablar el tema de medios de comunicación y el Concord TV tiene una responsabilidad. O el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos pide también hablar del tema de violencia, el tema de igualdad, el tema de niñez, el tema de adulto mayor, o el Ministerio de Cultura nos habla del Observatorio en alerta contra el racismo. Entonces, ya en el tiempo, hemos ido también apoyando al Estado en la implementación y cumplimiento de acciones que están en políticas públicas. ¿Alguna vez los hallazgos han generado algún tipo de urticaria? Bueno, siempre. Al principio... Hay gente que te dice, ay, pero estos datos no nos vienen bien. Claro. Al principio, con decirte, no se entiende el por qué se hace en forma sostenida un estudio. Como son fondos del Estado, pues hay que explicar al Estado... ¿No hay que explicárselo? Hay que explicarle por qué es importante un estudio sostenido y comparado, además, con otras instituciones o con otros países que está pasando con nuestro público, con nuestra audiencia, porque el tema del rating se ha quedado tan metido en la mente de la gente que piensan que el rating es lo que quieren los peruanos. Entonces dicen, ¿para qué hacemos más encuestas? Y el rating, tú sabes, es el encendido del aparato, no es más que un promedio de 700 televisores encendidos, donde un promedio de 500 están en Lima y 200 en seis ciudades, creo, del Perú. Totalmente. No más. Y además se mide el rating a aquellas empresas que pagan para medirlos. Entonces, no es nada contra Ivope, todo lo contrario, es un trabajo maravilloso, pero no dice lo que los peruanos queremos o lo que opinamos de los medios de comunicación. Entonces, esto es un complemento, es un estudio de audiencias. Entonces, pero sí, al principio los propios medios te decían, sí, seguro ustedes quieren intervenir, censurarnos. Yo te creo, claro. Sí, claro, pero después les ha servido también de herramienta. De acuerdo. Por ejemplo, con el cambio de la televisión digital, el año pasado salió que más del 80% no sabe lo que se nos viene de cambio de tecnología y esto le sirve a los propios medios para decir capaciten, nos brinden información y les ha servido también para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reciba la información y haga campañas de capacitación. Entiendo. Tus datos son contrastables con los que hace, por ejemplo, UNESCO, que ha hecho investigaciones de medios también para niños y niñas, o con los que hace Calandria, por ejemplo. Claro, se complementa, todo se complementa, ¿no? O sea, hay preguntas parecidas o se complementa en cuanto al análisis. Ese es un estudio cuantitativo. Así es. Muchas veces se hacen estudios cualitativos de la percepción de los niños, ¿no? Nos complementamos siempre, sí. Eso es sin duda importante. Ahora, en el tiempo, los medios de comunicación, los dueños de los medios, los que manejan los medios, ¿en qué cambiaron a partir de esta información que ustedes han levantado? Bueno, una de las cosas claras es el horario familiar. Ajá. Nadie sabía la existencia de un horario familiar que iba de seis de la mañana a diez de la noche. Ok. Es, además, otra cosa, no existen dueños de medios, existen titulares. De acuerdo, de acuerdo. Es decir, entender la población, creo que entendió hace dos años cuando salió a hacer la marcha, ¿no? Por una mejor programación, de que le pertenecía a la señal. Eso fue increíble, ¿no? Sí, la gente salió a las calles diciendo respeten nuestro horario familiar. Así es. Nosotros somos dueños de esto, queremos mejor programación. Yo creo que es un cambio fundamental. Segundo cambio, escuchar las voces de los chicos. Por ejemplo, el canal del Estado, el canal público, TV Perú, nunca antes había pensado en programación para niños y ahora vemos excelente programación para niños y niñas y adolescentes. Premiada internacionalmente. Por supuesto, claro. O sea, lo que los medios comerciales por mucho tiempo decían, no, vamos a poner anuncios, no, esto no vende. Estamos viendo ahorita en los cambios de gustos que TV Perú está recibiendo más publicidad. Así es. Está recibiendo premios y está, pues, llevando abajo ideas que antes nos decían, esta programación para niños no vende. Así es. No es vista y todo lo contrario. Entonces, estamos viendo cómo la población, además, cambia de gustos. Ahora estamos contratando Netflix, estamos viendo por Internet, mucho Internet. Entonces, hay un cambio porque la gente, los medios dejaron de escuchar a la población, hicieron malas mediciones. Entonces, qué importante, y tú como comunicador sabes que lo primero que debemos hacer es escuchar a nuestro público. Así es. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que son los cambios más fundamentales que se han venido desde la ley de radio y televisión. Lo de IP es interesantísimo, ¿no? El canal este, el canal del Estado. TV Perú es espectacular. ¿Espectacular? Sí. ¿Cómo nos hemos demorado en encontrar un espacio para los chicos de esa calidad, no? Y los chicos lo están reconociendo, sobre todo los chicos de zona rural. Ajá. Muy bueno. Ahí sientes que impacta más, tu medición lo dice. Los mismos chicos lo dicen. Los mismos chicos lo dicen. Los chicos de la zona rural ven TV Perú porque es la señal que llega. No todos los canales comerciales llegan a zonas rurales. De acuerdo. Pero y también valoran mucho el lenguaje, la diversidad, ¿no? Entonces, estas cosas están saliendo ya en los estudios. ¿Tus estudios ya también revelan el cambio de hábito de consumo? Definitivamente. Vemos cómo la internet ya ha desplazado a la radio. Claro que sí. La televisión sigue siendo el medio más consumido. Sigue el internet. Tercer lugar, radio. Cuarto lugar, es una pena decirlo, jugar, cuarto, quinto lugar, jugar. Y eso también es triste porque los chicos los hemos encerrado en la casa con los medios por un tema de seguridad, pero también porque las niñeras ahora se han vuelto en los medios como hace mucho tiempo y a veces sin control parental. Entonces, pero los chicos ahora utilizan mucho el internet a cambio del soporte. Los chicos escuchan música, ya no prenden la radio, ya no prenden. Están todo el tiempo, ahora son chicos pro consumidores, activos consumidores que buscan lo que ellos quieren, ven sus series, ven sus películas, buscan. Ya no hay un medio que impone contenidos, ¿no? Ya no. Hay un usuario que elige lo que quiere ver. Así es. Y si se perdió la serie, pues la busca en internet. Se usa muchísimo el internet cada vez más y a nivel nacional. Este cambio es a nivel nacional. El celular, el teléfono inteligente, va desplazando los aparatos, ¿no? Estos son grandes aparatos como la televisión, la radio, no, el internet, el todo se ve por un viejo. Miren, yo no puedo ver en un teléfono las cosas, tengo que ahora asegurar el laptop. Los chicos ya lo hacen. Pero los chicos hoy están en otra cosa. Los chicos ya lo hacen, tienen un manejo total del celular. Y el celular, bueno, que usan, o el celular suyo, porque ahí también revela cómo los padres de familia van comprando celulares a niños. También este dato revela que todavía esto no debería hacerse. De acuerdo, sí. Hay estudios que señalan que las imágenes, que lo audiovisual en los más pequeñitos es peligroso, que hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos, hay que acompañarlos. Hay que acompañarlos. Sí. Y tanto en lo que ven, como en el uso del aparato. De acuerdo. ¿No? Entonces esas cosas también se revelan a través del estudio. De acuerdo. Respecto a mujer y género, ¿ha habido cambios? Bueno, bueno, en los estudios te habla que las mujeres y los hombres somos iguales en cuanto a elección y consumo de medios. Perfecto. No es eso de que el hombre juega más play o ve más... No, hombres y mujeres consumen y deciden qué ver en igualdad de condiciones. Es eso. Y hasta cuando te dicen, muchas veces nos decían, nosotras somos más versátiles, cuando vemos la televisión hacemos otras cosas. Los niños y adolescentes hacen mil cosas y te lo vuelvo a decir sin importar el género mientras están viendo sus o escuchando sus películas, sus canales. Hombres y mujeres somos iguales, ¿no? Entonces, eso es lo que saca en el tema de niñez y medios, sobre todo. Claro que cuando vemos el estudio adultos, las mujeres prefieren más ver programas familiares. De acuerdo. Ahí sí la cosa puede disociarse. Ahí cambia por acompañar algunas más a los hijos, ¿no? Eso es lo que se está viendo. Pero, por ejemplo, los chicos ahora te dicen, ¿qué programa familiar ves? Los noticiarios. Son los programas familiares seguido por las películas. Bueno, pero hay un mensaje entonces de cuidado con los contenidos en los informativos. Cuidado con los contenidos, porque además los chicos dicen que los informativos, ellos lo creen, creen todo lo que ven. Ok. Entonces, hay que tener cuidado porque además los chicos también te están diciendo que cuando ven esto con sus papás, no cuestionan, los papás no comentan. Entonces, ahí entra la información como si fuera verdad y sin ningún filtro. Entonces, con la cantidad de violencia que vemos en los noticiarios, los chicos están validando y normalizando ese comportamiento. De acuerdo. Entonces, también ese es un dato importante que tenemos que tomar en cuenta. Para seguir analizando esos resultados y terminar un poco de mirar la evolución y el peso que Concord TV ha ido tomando en estos años, Miriam, sobre políticas públicas, ¿los tienen en cuenta para la toma de decisión de políticas públicas? Bueno, en el tema de medios de comunicación, sí. Sí. Por ejemplo, en el tema de violencia de género, tú sabes que la ley y el reglamento de violencia incorpora una serie de recomendaciones en el tema de medios de comunicación, nosotros siempre hemos recogido recomendaciones del Ministerio de la Mujer y hacemos estudios cualitativos en base a esas recomendaciones que luego trabajamos en talleres con comunicadores. Entonces, si nos llaman, si nos toman en cuenta en el tema de cultura también, la no discriminación, también somos parte de un observatorio con el Ministerio de Cultura. En el tema de adulto mayor también se capacita, que es un tema que todavía para acá nos cuesta trabajo pensar o trabajar el adulto mayor, pero también nos toman en cuenta, sí. Yo te podría decir, sí, en el tema educativo también, ¿no? Hemos hecho varios trabajos con el Ministerio de Educación, pero ¿qué pasa? La sostenibilidad con directores, con gente que comienza proyectos a veces desde el ministerio y luego borrón y cuenta nueva. No entiendo. Ese es un gran problema que nosotros tenemos. De acuerdo. No, y además para la formulación de políticas públicas no solo está la creatividad, la credibilidad de Concord TV, sino que en la medida que es una organización que viene desde el Estado, tiene ese peso y esa legitimidad además. Sí, por supuesto. Y compromisos, además. Y compromisos, ¿no? Qué duda. Por ejemplo, un tema que sale acá y que también sirve para trabajarlo es, por ejemplo, con educación, el uso de los medios de comunicación como herramientas formativas. Una de las cosas que más utilizan los chicos son los medios de comunicación y esto no está incorporado en muchos colegios. Los profesores toman con mucho temor, hay todavía esto de que los medios corrompen, cuando deberíamos ver si hace muchos años hubiéramos utilizado personajes no adecuados para que difundían cómo debe ser nuestra raza, nuestra cultura, y en los colegios los hubiéramos desmenuzado en cuanto a valores, creo que hubiéramos hecho mucho bien a nuestros niños frente a esta percepción de que una raza es mejor que la otra. De acuerdo. Miriam, vamos con los resultados, pero me voy a ir a la pausa prima, pero es una pausa breve, quédate con nosotros y seguimos conversando esto. Estamos con Miriam Larco, secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión Concorte B, vamos a conversar regresando de la pausa con ella sobre los resultados de este estudio de consumo de medios en niños, en niñas y adolescentes dos mil dieciocho. Pausa y regresamos. Continuamos en espacio de gestión, si usted se acaba de incorporar a nuestra señal, Miriam Larco, secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión Concorte B, nos acompaña y Miriam, nos habíamos quedado en los resultados de este estudio de consumo de medios, ¿por dónde comenzar? ¿Cuál es la cifra que tú dirías, por acá tenemos el consumo de medios, ¿no? O sea, los chicos en todo el Perú te dicen que ven y usan el televisor al cien por cien por ciento. O sea, la televisión no ha muerto, ha cambiado, ha cambiado el soporte, pero los chicos siguen conectándose con los programas vistos en televisión, ¿no? Ahora, ¿qué programas? La señal abierta, va perdiendo audiencia, los chicos van buscando otros programas fuera, ¿no? No, internacionales, o sin publicidad. Fuera puede ser cable, fuera puede ser Netflix, cualquiera de las plataformas. Cualquiera de las plataformas, ¿no? El internet mismo. El internet crece a un 97% a nivel nacional también, es una cosa increíble. El internet desplazó la radio, ¿no? Y la radio en tercer lugar. Eso es el consumo de medios que tenemos. Y el tema de los personajes también es súper importante, porque en nuestro país, pues pensamos que los chicos son más vivos que antes, ¿no? Los chicos son grandes imitadores. Entonces, cuando les preguntamos, ¿con qué personaje te identificas? Bueno, se identifican con los chicos de reality. Entonces, es un llamado, una petición a los chicos reality que cuiden mucho su imagen, porque ellos son realmente a quienes siguen nuestros niños y adolescentes. Ellos quieren ser como la chica, como el chico de reality, como los capitones, pero también como dibujos animados como Goku. Es que es una gran cosa también que pasa en nuestro país. Pensamos que los dibujos animados son para niños y adolescentes, y no sabemos que hay determinados programas como Goku, que no es para niños, sino es más para adolescentes y mayores de edad. Entiendo, entiendo. Entonces, esos mensajes se van adoptando. Goku es un personaje admirado y seguido por los chicos. No por ser dibujo animado, es una buena reflexión, es para niños. Eso hay que tener cuidado con ello. Respecto a lo anterior, si el consumo de TV 100%, ¿tienes desagregado por horas? ¿Cuántas horas de televisión consumen? Los chicos no te dicen horas porque no tienen la percepción, pero te dicen cuántos programas. Eso es lo que te dicen. Un chico puede pasarse todo el día, sobre todo el fin de semana, viendo el lugar pegado. Y además, hacen distintas actividades, como tú sabes, al mismo tiempo. Los chicos pueden estar escuchando música y pueden estar jugando su Wii, su Play, o estar con el celular prendido. O en WhatsApp con los amigos al mismo tiempo. Todo ocurre al mismo tiempo. Todo ocurre. Los chicos hacen miles de actividades al mismo tiempo con los medios de comunicación y muchas veces las hacen solos, porque están solos en casa. Entonces, todos estos mensajes entran sin ningún filtro para nuestros niños. Y la publicidad también. O sea, volvemos al tema de los niños consumidores. Nosotros, tú y yo, por más que somos de distinta generación, somos el resultado de un mensaje muy fuerte de consumo. ¿No? Entonces, la felicidad se alcanza comprando. Nos realizamos comprando. Entonces, estos chicos te hablan un 57 por ciento compró o deseo comprar un producto visto en un anuncio publicitario. Es altísimo. Es altísimo. O sea, los chicos realmente quieren ser, son altamente consumidores y cuando tienen dinero compran lo que dicen los anuncios. Y el mercado y el marketing sofisticado lo sabe sin duda. Nuestros chicos, mira, son consumidores, así, sin ninguna racionalidad. O sea, beneficio por comprar. No, ellos le das cualquier cosa sin ningún valor nutricional, le pones un muñequito y lo compra, porque el anuncio lo dijo. Pero después, los chicos te hacen comprar. A ti, padre, familia, cuando vas a comprar. Claro, claro. Son impulsores de la compra, por supuesto. Por supuesto. Tienen los jingles, todos los anuncios, los spots metidos en la cabecita. Y después, te hacen comprar cuando vas a cualquier supermark, superferro. Sí, sí, me suena así. Siempre te piden cualquier cosa que conocen, pero además, ya están formados para ser grandes consumidores. Claro. Ya está inoculado, digamos. Ya está eso. O sea, y eso es algo que tenemos que cuidar mucho. Y es una petición también a los anunciantes. Por mucho tiempo, los anunciantes dijeron, no podemos, no vamos a hacer publicidad para niños y no vamos a hacer programas para niños porque no queremos que los chicos, pero la realidad es distinta. Los chicos están viendo programas para adultos o para adolescentes grandes y viendo publicidad no adecuada para ellos. Entonces, en un tema de responsabilidad social, que además es para la maestría de gerencia social, deberíamos estar estudiando la publicidad. Los anuncios que pasan en horario familiar deberían ser coherentes con esta edad porque la ley lo dice. Entonces, este dato es súper importante. Es un buen punto, ¿no? Ese es un estudio que se debería hacer. Porque siempre nos habíamos preocupado por el contenido de los programas, pero no por la publicidad y su contenido en horario de protección al menor. Así es. Y esto pasó también con la ley de publicidad de alimentos no saludables. Tiene razón. Nosotros hicimos un estudio donde vimos qué publicidad se pasaba y principalmente era una publicidad de alimentos sin ningún valor nutricional, que eso es lo que se conviene. Entonces, todos los dulces, las gaseosas, los alimentos eran dirigidos especialmente a los niños. Y esto fue una herramienta que se tocó también para hacer una publicidad, ver el tema de la ley de publicidad de alimentos no saludables. Entonces, ese ojo hay que tener con la empresa. La empresa tiene que apoyarnos en el respeto del horario familiar y en la formación de estos niños adolescentes. Muy bien. ¿Qué más datos tenemos, Miriam? La educación. La educación y los medios, ¿no? O sea, los medios, digamos, no son un colegio, pero sí reciben los chicos mucha información de los medios y sin ningún cuestionamiento. Como te decía, los programas noticiosos, ellos dicen, es una verdad lo que veo, lo que escucho, es lo que está pasando en mi sociedad, ¿no? Entonces, se informan. Entonces, la pregunta es, ¿la responsabilidad de quién es para estos chicos que cada día reciben información de más violencia y se normaliza la violencia? O del bullying, que a quienes se les pega a los niños de una raza andina que habla mal el español, o el embarazo adolescente. O sea, con esto te estoy diciendo, estamos en el Estado luchando contra una situación de vulnerabilidad de nuestros niños y, sin embargo, los mensajes siguen siendo totalmente negativos para ellos, ¿no? Y los chicos lo identifican, porque el dato te dice, las imágenes más negativas son, a nosotros nos presentan como víctimas todo el tiempo, ¿no? A las mujeres también, a los afrodescendientes en un 51%, a los indígenas y a los adultos mayores. Todas las políticas públicas que te hablan, a quienes tenemos que defender, los chicos identifican como que siempre se les presenta como víctimas o maltratados en los medios. Entonces, ¿quiénes son responsables? No solamente los medios, los adultos que criamos a los chicos, qué capacidad de reflexión les damos, cómo los acompañamos con los medios y el colegio también. Totalmente. Si los papás no estamos porque tenemos que trabajar, pues en el colegio existe en la currícula escolar un tema ligado a medios de comunicación, más allá de ser periodos con murales, video que es genial. De acuerdo. Deberíamos sentarnos a ver programas que ven los chicos todos los días y, como te decía, desmenuzarlos, decir, oye, esto de acá no tiene que ver nada con nuestro país, esto de acá nos desvaloriza, no es positivo. Y es así cómo desarrollas en forma sencilla una conciencia crítica. De acuerdo. Ahora, pero el informativo no debería ser una pieza para verla solo, debían verla con padres, ¿no? Definitivamente. O programas de humor. Para explicar. O programas de humor. O las series mismas o las telenovelas que muchas veces las ven las mamás y los chicos están ahí llegando al colegio y mientras se almuerza se ve. Porque otra cosa que lo dicen los chicos, ellos ven muchos medios, muchas series y películas cuando están almorzando. Y esas series y películas no son para niños, por desgracia. Entonces, todo esto nos da rutas. Necesitamos seguir protegiendo el horario familiar, como un puerto seguro, ¿no? Nuestros chicos no significa que hagamos programas para ellos siquiera, sino que en este lapso de seis de la mañana, diez de la noche, cuidemos que hay chicos en formación. Mientras mencionabas esto último, pensaba en Bernardo Clixberg, que es padre de la gerencia social, y él le comentaba la necesidad de recuperar el valor del almuerzo familiar. Fíjate cómo lo has planteado, ¿no? Apaga la tele, celulares de helado, vamos a conversar. Esto es básico, básico. Estamos volviendo personas muy individualistas, muy solitarias. Solitarias no sé, porque se crea la fantasía o el mundo que tengo muchos amigos, pero la verdad pierdes el contacto con el otro. Y el juego, como te decía, eso es un dato para mí fundamental. A través del juego, cuarto, quinto lugar en algunas ciudades. No, eso es una tristeza. Porque a través del juego el chico maneja su frustración, su relación con el otro, las reglas, el respeto. No, los chicos viven encerrados hoy en día. Y es una pena. Yo vivo, esto lo veo en todo el país, y se los digo a todo el mundo. Tú ves los parques, los parques son ahora de los perros, pero los niños no salen a jugar. ¿Por qué? Porque por un lado vemos a través de los medios que hay mucho peligro afuera, pero por otro lado hay padres de familia que no los sacamos a jugar. Y es más práctico dejarlo frente a la una tablet, a un celular. A la nueva banana, digamos, ¿no? Y eso te lo dicen los chicos todo el tiempo, ¿no? El internet, el YouTube, el Netflix, el Face, son de todos los días su manera de relacionarse con el otro. Y el dato del Facebook, mira todo el tema frente a la trata de niñas, el secuestro y todo. Uy, eso es un temón, ¿eh? Una de las preguntas que hacemos es, ¿a quiénes tienes de amigos en tu Facebook? ¿Y qué te dicen? Y te dicen que no hay un filtro. O sea, ellos tienen amigos abiertos. Quieren tener a todos como amigos. Entonces, eso es algo que tampoco trabajamos con los papás. Para comenzar el Facebook debes tener un acompañamiento del padre, familia, ¿no? De hermanos mayores. Pero también cuando entran al Facebook hay que ver a quiénes invitas como amigos. Hay que guardar la privacidad y eso no está sucediendo en los medios. Entonces, toda esta data sirve para trabajar en positivo, ¿no? Hacer un alto como sociedad y decir, oye, nuestros chicos se están formando, niños y adolescentes, porque es un estudio de los siete años hasta los diecisiete años. La edad de formación plena. Plena. Qué tristeza lo del juego, Miriam. El juego generacional. Nosotros hemos vivido el juego con tanta intensidad. Por supuesto, los amigos del barrio. Los amigos del barrio. Claro, el montar la bicicleta. No, ya no lo ves, sí. Sí, hay que sacar a los chicos a la calle a jugar con nosotros, acompañarlos. Eso es lo que hay que hacer. Exigirle al municipio local y a la policía que dé la seguridad necesaria para que eso ocurra. También. ¿Qué más? Que me queda muy poquito tiempo, Miriam. Bueno, lo que te decía, los programas más vistos son programas reality, ¿no? Seguidos por telenovelas y dibujos animados para adultos, ¿no? Entonces. Películas también. Películas también. Entonces, vuelvo a hacer referencia al horario familiar. Y vuelvo a decirte, los programas concursos no son malos per se. Exactamente. Pero hay que tener, o sea, yo no creo en la censura previa, creo que hemos pasado por una historia del país. Así es. Así es. No deberíamos sacar programa, no deberíamos, pero sí deberíamos velar porque en ese lapso haya un buen contenido. Totalmente. Y programas no adecuados, pues mandarlos más allá de las 10 de la noche con compañía adulta en todo caso, porque también los adultos somos responsables de lo que deben ver nuestros chicos. De acuerdo. Además, creo que para los medios ampliar la frontera de la frontera ya no es a las 12 de la noche, sino una o dos como espacio de televisión adulta, pues es un espacio también a conquistar. Por supuesto. No, para colocar programas que te generan también audiencia en esos horarios. Por supuesto. Y otra cosa interesante, la música. Ajá. Siempre estamos viendo los contenidos de programación. Y ya. Pero ¿y la música qué? O sea, cada vez hay letras mucho más fuertes. Buen punto. O sea, mientras que nosotros vamos trabajando el tema de violencia en los medios, el tema de la no violencia contra la mujer. Yo en los talleres toda la vida que trabajo con muchos estudiantes porque hacemos educo comunicación, le digo a las chicas, chicas, estamos acá con un discurso contradictorio. Chicos y chicas, ¿no? Por un lado decimos no a la violencia, no al hostigamiento, etcétera, y bailamos perreo, reggaetón. Toleramos las letras inaceptables, así es. Y en los nidos. En los nidos. En las fiestas infantiles. En las fiestas infantiles. Es verdad. Y los papás seguimos porque la música es contagiosa y pocas veces somos conscientes de la letra espantosa. Y no es un tema moral. No, 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 no. Qué duda cabe, no va por ahí. Es un tema que tenemos que ser conscientes de lo que nuestros chicos están viendo y están escuchando. Porque es así como se forman. Vuelvo a decir, los medios, si bien no son colegio o universidad, sí forman, sí validan comportamiento y su relación con el otro. Y lo están diciendo una vez más los estudios. Entonces tenemos que hacer una alerta desde los medios de comunicación, desde los padres, desde el colegio, desde el Estado. Yo lo que creo es que el Estado acá tiene una gran responsabilidad en distintos sectores. Pero también necesitamos algo que hemos propuesto con Corte B en reiteradas oportunidades. Una instancia que facilite la queja. Ahorita creemos en la autorregulación, pero esto hay que fortalecerlo. La autorregulación es un sistema de responsabilidad social. Perfecto. Pero no va funcionando porque tenemos casi 7.000 radios y televisoras donde las quejas no sabemos cuándo llegan y qué números son. En prensa escrita hay experiencias de defensor del lector, pero son bastante aisladas. Aisladas. Bueno, tenemos el consejo de la prensa peruana con buenas experiencias de ética, pero en el tema de radio y televisión o internet, que son medios de gran influencia, sobre todo en público, niño y adolescente, el tema de quejas, cómo la audiencia se puede quejar. Actualmente te dice ya, quéjate ante el propio medio y si en medio de un promedio de 30 días no te da una respuesta, pues te vas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es la entidad. Además, a nivel nacional hay un centro de atención ciudadana, que es lo que ha hecho el Estado para descentralizar el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es muy bueno. Pero de ahí la gente no se queja, es nuestra realidad, no se queja. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Una especie de ciptel, de indecopi, donde cuando el ciudadano presenta una queja, el Estado la suma como suya. Y veas si hay, pues comunica en todo caso a última instancia al Ministerio de Transporte si cabe la sanción o no. Y donde ha habido quejas, también ha habido resultados en muchos casos. Sí, claro que sí. Programas retirados o que modificaron contenidos. Así es, pero esto no sucede en todo el país. No sucede en todo el país, de acuerdo. Miriam, el tiempo me ganó. Te propongo que sigamos conversando de esto más adelante. Claro que sí, encantadísima y gracias. El próximo año adultos. Adultos el otro año. Buenísimo, pero no nos veamos tan de vez en después, Miriam. Claro que sí. Gracias por haber estado con nosotros. Miriam Larco, Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión Concorte B, ha estado con nosotros dándonos alcances de este estudio de consumo de medios en niños, niñas y adolescentes. Con ella le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio.